Música Quiero invitar a todas las cajas de compensación a que nos acompañen al décimo encuentro de atención e interacción con el ciudadano. Se realizará del 5 al 7 de septiembre en el centro vacacional Un Sol para Todos en el municipio de Chachagüí, en el departamento del Danariño. Música Quiero invitarlos a todos los servicios al cliente, los jefes de subsidio, para que nos acompañen a este gran evento donde damos directrices sobre materia de atención al cliente. Música